¿Qué es la división? Buenos días, voy a hablar de la división. La división es una operación matemática de las consideradas básicas que se utiliza para repartir. La operación dividir implica la acción de repartir. Tengo una cantidad y la reparto en partes iguales. Si yo reparto una cantidad y no la reparto en partes iguales, no se trata de una división. De algún modo se puede entender que la división es una operación inversa a la multiplicación. Si yo tengo 12 objetos, pueden ser 12 caramelos repartidos entre 3 niños. Voy repartiendo, le voy dando a cada uno hasta agotarlos. ¿Qué ocurre si al repartir 12 caramelos entre 3 niños, cada uno le ha tocado 4 caramelos? Esta es la acción, repartir 12 caramelos entre 3 niños. Le corresponde a cada uno 4 caramelos. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se representa eso numéricamente? Porque las matemáticas es una forma de representación de una acción. Entonces, ¿cómo se representa? Pues digo, 12 repartido entre 3, a cada uno le corresponden 4. Vemos aquí entonces cómo se representa la división mediante dos puntos. La operación división se puede representar mediante dos puntos, donde se indica el número que hay que repartir, la cantidad que hay que repartir, la cantidad de grupos que hay que hacer entre las partes, la cantidad de partes que hay que hacer, y el resultado será, por lo tanto, lo que le va a corresponder a cada uno. Puede ocurrir que cuando yo haga ese reparto, pues, me sobren elementos. Quiere decir, si yo reparto 14 caramelos entre 3 niños, como antes, yo voy repartiendo, si en vez de tener 12 hubiera tenido 14, para repartir entre esos dos mismos, entre esos 3 mismos niños, a cada uno le hubieran correspondido 4 efectivamente, pero todavía tendríamos dos que no puedo repartir, porque ya tengo una cantidad que es más pequeña que el número de grupos entre los que hay que repartir. Por lo tanto, ya tengo otro elemento, que al repartir 14 entre 3 me da 4, y de resto, 2, me sobran 2. Esto también se representa de esta forma. 12 dividido entre 3, da la cantidad que toca repartir, son 4, y el resto son 2. La cantidad que hay que repartir, se llama dividendo. La cantidad entre la que se reparte, se llama divisor. La cantidad a la que toca, se llama cociente. Y si sobra algo, se llama resto. Como vemos, puede ocurrir que al repartir salga a exacto, o que me sobra alguno que no puedo seguir repartiendo. En el primer caso, esto es lo que se llama una división exacta. Y esta es una división no exacta, tiene resto. Bien. Entonces, ya vemos, esto es la explicación de lo que es la división. Evidentemente, cada vez que yo tenga que dividir, no voy a empezar a coger todos los elementos y repartirlos entre los grupos que hay, porque si yo tengo que dividir 14.427 entre 248, pues no voy a irlo haciendo manualmente así. Tendré que buscar una forma de hacerlo. Entonces, yo me fijo que aquí se trata de encontrar un número que al multiplicarlo se acerque lo más posible al número que quiero repartir. Por eso decimos que es inversa la multiplicación. De tal manera que cuando yo quiero dividir 24 entre 6, tengo que ir buscando un número de tal manera que al multiplicarlo por 6 salga lo más cercano al número que tengo. En este caso sería 4. 4 por 6 es 24. ¿Qué me resta? ¿Qué me queda? 0. Si tuviera 32, 2 entre 5. Pues voy viendo que el número al multiplicarlo por 5 se aproxima más a 32. Compruebo que 6, 6 por 5 son 30. ¿Cuánto se aproxima? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es restar. ¿Cuánto me sobra? 2. Al hacer la resta me sobran 2. Bien, pues este va a ser en la forma en la que yo voy a hacer todas las divisiones. Hasta ahora he hecho una división sale de forma directa porque son números pequeños y me sale directamente. es averiguar el número que al multiplicarlo me salga, se aproxime lo más, lo máximo que se pueda. Ahora vamos a ver cómo se hace, que sería, siguiendo este mismo esquema, cómo se hace una división en la que no solamente hay unidades y decenas, sino que hay muchas más. 5.847 entre 4. Quiero repartir todo eso en 4 grupos. ¿Cuánto toca cada grupo? Pues lo que empiezo es a repartir las cantidades de mayor entidad que son, en este caso, son unidades de millar. Entonces, cojo el primer número, el 5, ¿lo puedo repartir entre 4? Sí, porque es mayor que 4, lo puedo repartir. Bien, al repartir 5 entre 4, pues, corresponde 1. 1 por 4, 4. Al multiplicarlo me aproximo. ¿Cuánto me sobra? Pues vamos a ver cuánto me sobra. 1 por 4 es 4. Para saber cuánto me sobra, hago la resta. 5 menos 4, 1. Y ahora utilizo el siguiente número, el 8. porque ahora ya tengo 18 centenas. Bien, 18 lo reparto entre 4, pues me sale lo más cercano es 4, porque 4 por 4 es 16. 5 por 4, 20, me paso. Por lo tanto, cojo el 4. Vamos a ver cuánto me sobra. 4 por 4 es 16, hago la resta para ver lo que me sobra. Del 6 al 8, 2. sigo repartiendo, pues tengo ahora que repartir el 4, que son las decenas. 24 decenas entre 4, pues a 6. 6 por 4, 24. No me sobra nada. El siguiente, 7 unidades, voy a repartirlas, 74, pues 1, 1 por 4 es 4, ¿qué me sobra? 3. Ya he terminado de repartir, ya no hay nada más que repartir, por lo tanto, cuando yo divido 5.847 entre 4 grupos, cada uno le tocan 1.461 y sobran 3. Esta es la forma en la que se van a hacer todas las divisiones. Supongamos que en vez de dividir entre una cifra, voy a repartir entre más de una cifra. ¿Cómo se hace? Pues vamos a verlo. 47.865 repartirlo entre 37. Bueno, pues se trata de hacer lo mismo. Hace 37 grupos. ¿Qué empiezo a repartir en las primeras cifras? 4. ¿4 lo puedo repartir entre 37? Evidentemente no, tengo que coger dos cifras, 2. ¿47 la puedo repartir entre 37? Sí. Tengo que buscar qué número al multiplicar por 37 se aproximen más sin pasarse. En este caso veo fácilmente que es el 1. Si no lo viera directamente tendría que ir probando a ver hasta cuál me aproximo más sin pasarme. Lo iremos viendo. 1 por 7 es 7, 1 por 3 es 3 y hago la resta. 37 menos 47 es 10. Ahora utilizo el siguiente número, el 8. 108 entre 37. Cuando yo ya tengo una cierta práctica en dividir, pues puedo calcular mentalmente cuál puede ser la división. Si no, pues voy probando. 3. 108 entre 37 se aproxima a 3. Vamos a comprobarlo. Sería 3 por 7 es 21 me llevo 2 3 por 3 es 9 y 2 es 11 me voy a pasar con lo cual ya no puede ser 2 3 tendrá que ser 2. Tengo que ir tanteando y cuando comprobo que me he pasado de cantidad pues cojo uno menos. 2 por 7 es 14 14 es 1 2 por 3 es 6 y una 7 del 4 al 8 es 4 del 7 al 10 es 3 vemos que 34 efectivamente es menos que 37 muy bien. Ahora utilizo el 6 346 entre 37 puede ser 9 vamos a verlo 9 por 7 es 63 me llevo 6 9 por 3 es 27 y 6 es 33 efectivamente no me paso luego utilizo 9 9 por 7 es 63 6 9 por 3 es 27 y 6 es 33 ¿Qué ocurriría si pongo 1 y me paso? Pues fácil lo borro y pongo 1 menos 3 al 6 es 3 3 al 4 es 1 3 al 3 es 0 el siguiente número que tengo que utilizar es el 5 lo vemos ¿verdad? vamos utilizando todos los números en la en el vocabulario habitual se suele decir bajo el 8 bajo el 6 bajo el 5 para saber qué número es el siguiente que utilizo no bajo nada pero es una forma de hablar y de referirse a ello que puede nos puede servir como forma mnemotécnica para hacer la división ahora tengo que repartir 135 337 puede ser 4 4 por 7 es 28 me llevo 2 4 por 3 es 12 y 2 es 14 me paso 4 no es pues vamos a probar con 3 3 por 7 es 21 me llevo 2 3 por 3 es 9 y 2 es 11 1 al 5 4 1 al 3 2 0 ya no tengo más números pues qué quiere decir que esta es 24 es lo que me sobra el resto 47.865 dividido entre 37 es 1.293 y el resto es 24 con otra forma de representar la división es la fracción recordamos que fracciones es repartir en partes iguales por lo tanto también se puede representar la división esta anterior de 12 entre 3 lo expresamos también como 12 tercios vamos a ver qué ocurre si 2 entre 3 4 bien iba a decir que vamos a ver qué ocurre cuando al hacer la división quiero utilizar números decimales porque hasta ahora hemos utilizado números naturales pero y si quiero utilizar números decimales es decir quiero repartir 2.384 coma 5 entre 3 pues vamos a ver qué ocurre es fácil hago como lo que habíamos dicho antes ¿puedo repartir 2 entre 3? no por lo tanto te voy a coger dos números yo señalo como inicio la división de esta forma porque me puede ayudar 23 repartido entre 3 pues a 7 7 por 3 21 21 al 23 2 se baja el 8 28 entre 3 9 por 3 27 sobra 1 se baja 1 el 14 14 entre 3 a 4 4 por 3 12 a 14 2 ¿qué ocurre ahora? que cuando yo quiera repartir el 5 el 5 es un número decimal cuando yo reparto decimales lo que me va a salir son decimales ¿cómo indico yo que el número es decimal? poniendo una coma por lo tanto cuando yo empiece a utilizar un número decimal al repartir tengo que indicar le pongo una coma en el cociente ¿por qué? porque el número que me va a salir va a ser decimal son 25 decimales los que estoy 25 décimas 25 décimas repartidas entre 3 me salen 8 décimas para indicar que son décimas pongo la coma por eso como regla siempre que empiece a repartir números decimales pongo una coma porque el número que me va a salir va a ser un decimal 8 por 3 24 1 ¿este 1 qué es? un número decimal es un decimal por lo tanto cuando aquí me resta el resto el resto no es 1 el resto es 0,1 porque es un decimal si lo quiero expresar si lo quiero expresar de esa forma es 0,1 bien esto sería cómo se divide la resta que yo he indicado aquí en cada paso hay que ponerla no es obligatorio cuando yo cuando yo empiezo a hacer divisiones pongo la resta porque me resulta más sencillo y no me equivoco pero cuando yo ya tengo cierta agilidad pues lo que hago es restar directamente veamos un ejemplo yo tengo aquí un ejemplo muy sencillo 274 entre 52 bueno voy a añadir otro el 27 no lo puedo repartir entre 52 cojo tres números 274 entre 52 puede ser 5 vamos a ver 5 por 2 10 en vez de ponerlo voy a hacer ya directamente la resta 5 por 2 10 al 14 4 veis hago directamente la resta si me voy a equivocar a la hora de hacer directamente la resta lo mejor es que ponga la cantidad y que luego haga la resta pero cuando ya tengo cierta agilidad a la hora de hacer divisiones pues ya lo hago directamente 5 por 2 10 al 14 4 me llevo una 5 por 5 25 y una cantidad 26 al 27 1 se baja al 8 148 entre 52 tocamos a 2 2 por 2 4 al 8 4 me llevo nada 2 por 5 10 al 14 4 ya no hay más que repartir he terminado a veces podemos ver que esto puede llevar a algún error por eso en algunos países la se la se pone así el signo de dividir en España estamos acostumbrados a poner la resta así veremos que en algunos países nos encontramos la resta así lo normal es que lo hagamos así ya vemos que efectivamente aquí este el 8 no corresponde al cociente se ve claramente si alguien tiene dudas le puede poner la roya ya repito digo que en algunos países si es posible que al buscar divisiones por internet nos encontremos esta forma de hacerlo es lo mismo es simplemente prolongar esa línea pues por un poco más de claridad en otra siguiente división voy a explicar todos los casos de división con decimales porque hasta ahora hemos visto un caso muy sencillo que es la división en la que hay un número decimal a repartir pero hay otras diversas opciones posibilidades que el decimal esté en el en el divisor que sean dos números enteros pero que quiera hallar decimales en el cociente esas diversas formas variaciones de divisiones lo explicaré en otro vídeo que será las divisiones con decimales que sea Gracias por ver el video.